Como moretones y hematomas acompañados de dolores intensos de cabeza ¿Cuál superpoder te gustaría tener? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios Y también quiero recordarte que si te gustan los datos perturbadores como este O como este Te invito a que me sigas a mi Instagram Hoy hablaremos de Soso Una entidad paranormal que se invoca a través de la Ouija Pero sin más dilaciones Yo soy Tesla Y esto es GameOverTV Quiero iniciar agradeciéndoles por todo el cariño recibido Verás, hace unos días me encontraba investigando sobre un nuevo caso para este canal Todo iba rutinario cuando, de repente, recibí un mensaje en mi Instagram Era un seguidor que me escribió que lidia con su depresión viendo mi contenido Y se sentía agradecido por mi trabajo Por derecho a su privacidad no podré enseñarles el mensaje Pero gracias a esto me llené de mucho ánimo para seguir cultivando este rincón de YouTube Ahora sí, démosle furia al video de hoy Toda mi vida me he sentido atraído a los eventos paranormales Pero, para ser honesto Uno de los temas que más me ha apasionado del género del terror ha sido la Ouija Y aunque no pueda asegurar que todo lo que sucede con ella sea 100% real Sí debo decir que me he rodeado mucho de historias espeluznantes que llevan a ese tablero como el protagonista La mayoría de las historias que más he disfrutado escuchar y leer giran en torno a un espíritu Uno, al parecer muy poderoso e intimidante Uno que miles de personas en todo el mundo aseguran haber invocado en sus experiencias con la Ouija Como viste en el título, se trata de Soso Arranquemos con la primera pregunta que nos surge ¿Quién es Soso? Para empezar, es una tarea realmente difícil hacer una descripción física de un espíritu Al menos una coherente Es frustrante pensar que nadie sabe realmente lo que es Soso Basándome en las historias que he leído de este caso y las páginas en las que he consultado Creo que puedo decir que si Soso realmente existe, definitivamente se trata de un demonio Lo que entiendo es que es una fuerza oscura que no se encuentra en ningún lugar en concreto No es un asunto del cual te puedan dar unas indicaciones para llegar a él O una dirección donde te encuentres a Soso Eso sería absurdo Este demonio puede ser invocado en cualquier lugar del mundo Y es por esto que personas de diferentes partes del planeta afirman haber tenido encuentros con esta entidad Para ser honesto, la información sobre esto no permite sacar una explicación concreta de su representación en el mundo Entonces, ¿de dónde viene este espíritu? El informe más antiguo que encontré data de principios del siglo XIX La publicación que contiene información de este demonio se llama Diccionario Infernal Y su autor es Colin de Plancy Quien hace un trabajo ilustrativo de una mujer que estaba poseída por tres grandes demonios Quienes le hacían la vida imposible Según esta publicación, hablamos de Mimi, Crapulet y Soso Y según este autor, todo el contacto con estos demonios era a través de Soso Pues este era el más poderoso y maligno Sin embargo, no fue esta publicación la que condujo esta historia a la cultura popular De hecho, tiempo después un escritor conocido como Darren Evans Publicó un libro llamado El Fenómeno de Soso Y en él retrata la historia del espíritu Algo que me llamó la atención es que este hombre se identificaba a sí mismo Como un sobreviviente del demonio Y detalló toda su experiencia con Soso Su libro fue tan importante que sirvió como fuente de inspiración a otras obras Como Acosado por el demonio Soso, Experimento paranormal de la vida real De Rosemary Gilly E incluso una película con el nombre I am Soso Ahora, para poner la cereza en el pastel También cuentan con un episodio en Buscadores de Fantasmas Que, por cierto, lo recomiendo muchísimo Otra pregunta muy importante por analizar es ¿Qué pasaría si te encuentras con Soso? En este punto, muchos afirman que si tú tienes un encuentro con este espíritu Tu vida tomará un giro de 360 grados Y como si fuera poco, no hablamos de un ataque pasajero Todo lo contrario, se considera como una sentencia de por vida En donde experimentarás emociones intensas Como el miedo, la paranoia, la depresión, los pensamientos suicidas Ira intensa, entre muchos otros efectos mentales Serán la huella de Soso en tu vida Pero también se rumora que hay efectos físicos Como moretones y hematomas Acompañados de dolores intensos de cabeza Y algunos llegan a experimentar sonambulismo Podrías imaginar toda esa mezcla de elementos juntos Y al mismo tiempo Es una completa locura Además, una experiencia común entre quienes sobreviven a su ataque Es la mala suerte que los acompaña por el resto de sus vidas En definitiva, un encuentro con Soso es catalogado Como una cita con el infierno en vida Si usas la Ouija y quieres estar seguro de que estás contactando con Soso Esto, en apariencia, debería suceder Primero, se repetirán movimientos en forma del número 8 Segundo, Soso deletreará su nombre o variaciones cercanas Como Sosa o nombres por el estilo Tercero, puedes sentir o ver sombras a tu alrededor que te observan Estas señales son las que te indicarán Que debes ponerte a salvo Por último, la más común en los testimonios que leía Es sobre una intensa inseguridad que empiezas a experimentar Lo que tiene sentido después de conocer su aparente poder En ese punto, lo que sugieren es terminar la sesión respetuosamente Y de la forma más calmada posible Pues, los demonios se alimentan de tu miedo Creo que para cerrar nuestro video La pregunta más importante es ¿Realmente existe Soso? Y creo que aquí sobresale el criterio Y las creencias de cada uno Las cuales respeto profundamente Pero para mí, podría tener una explicación lógica Si quieres saber a qué me refiero Te dejo en la descripción de este video Mi análisis de lo que sucede al momento de jugar la tabla Ouija Y creo que Soso podría ser otro ejemplo de ello Hasta aquí va el video de hoy Muchas gracias por quedarte hasta el final Y que las dudas te acompañen mini leyenda Quiero recordarte que si te gustan los datos perturbadores Te invito a que me sigas a mi Instagram Chau! 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 Chau!